Hola chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a ver curiosidades sobre Hell and Loose que puede ser que no supieras y que están intrínsecas y dentro del videojuego. Así que, sea veterano o novato, quédate aquí en este vídeo para ver si de verdad las conocías o no. Y si te parece interesante todo este contenido y el que hago, partidas, etc, etc, pues suscríbete, dale a like, lo que quieras, y si me vas por el campo de batalla, salúdame, que siempre da mucho gusto. Vamos para allá. Por si no sabías, capturar un punto de Hell and Loose continuamente, lo que es entero, sin pausas, son dos minutos en modo de guerra y un minuto en el modo ofensiva. La cosa es que en el modo de guerra, fuera del punto, pero los cuatro cuadrantes alrededor del círculo, puedes capturar contando como un punto de captura y tres dentro, pero en la ofensiva tan solo contaríamos como captura dentro del círculo. Otra curiosidad que seguramente no sabías. ¿Sabías que para cruzar un cuadrante como esto que vemos en pantalla, tan solo necesitas 45 segundos para cruzarlo? De esta manera, en línea recta, ya sabes que si tienes que hacer un recorrido y el comandante te pregunta cuánto vas a tardar, pues más o menos puedes calcular. Cada cuadrante 45 segundos. ¿Sabes que la partida más larga jugada en la comunidad hispana es una partida de dos horas y media? ¿Y cómo fue esto posible? Pues tan fácil como una ofensiva donde se jugaron todos los puntos 30 minutos, debido a que es el modo ofensiva y tienes 30 minutos para capturar, capturamos aquellos puntos únicamente ya en los últimos segundos. Esto hacía que se prolongase la partida 30 minutos durante 5 puntos diferentes. ¿Sabías que el juego cuando eliminas a un compañero o a ti mismo te sanciona sí o sí? Son 10 segundos lo que te comes por un team kill o por eliminarte a ti mismo. Además, si el jugador al que le haces team kill decide castigarte, te prolonga ese castigo durante 30 segundos. Pero el juego te castiga sí o sí. ¿Sabías que hay un rol que es inútil? El médico, exactamente. ¿Sabías que tu caja de suministros, que tarda 5 minutos en volver a estar disponible, la puedes recargar en 2 minutos y medio si estás cerca de los nodos? Aunque esto nadie lo va a hacer porque nosotros construimos los nodos a tomar por viento para no perderlos. Pero bueno, poder se puede. ¿Sabías que las granadas en Hello Luz no llegan siempre a la misma distancia? Depende de estés acostado, de estés de rodillas, de estés de pie o si corres mientras la lanzas. La diferencia es entre 35 y 50 metros. ¿Sabías que solamente puedes quitar los garrison que tú has puesto como oficial? También puedes quitarlo el comandante, pero no puedes quitar los garris de un compañero. Sin embargo, aunque tú hayas puesto un garris y te sales de esa escuadra y creas una nueva, no podrás quitar los garrison que ya has puesto. Y solo podrás hacerlo el comandante perdiendo tanto tiempo. Así que, piensa en ello. Esto lo comentamos hace poco y lo descubrimos hace poco. Y nos quedamos sorprendidos de no haberlo visto antes. ¿Sabías que cuando sales en un garrison siempre sales mirando hacia el ataque? Pero que esto no te ciegue. También tendrás que defender. ¿Sabías que cuando un ingeniero o un asalto 9 o un AT coloca una satchel, cualquier soldado, enemigo o compañero puede quitarla? Además, con una particularidad. Si quien la quita es un compañero que no hemos sido nosotros, perderemos la satchel y él no la tendrá. Pero si quitamos la satchel nosotros, volverá a estar en nuestro inventario lista para ser utilizada. ¿Sabías que la supresión cuando te disparan es distinta o prácticamente nula dependiendo de quien tenga cerca? Por ejemplo, si tiene cerca a compañeros, un oficial o un médico, la supresión menguará. No será tan bestia. Si está cerca de todos, prácticamente será nula. Y si no está cerca de nadie, pues te afectará más. Y esto, aunque no lo creas, tampoco es un dato así muy importante, pero que lo sepas tú. Era un intríngulis que siempre ha tenido gel de luz que yo no... ¿Sabes que los ingenieros sí que pueden quitar las alambradas enemigas como si llevaran unas cizallas? La curiosidad es que no tienen cizallas. Simplemente tienes que ser ingeniero, irte a la alambrada enemiga y con mucho cuidado, en medio, elegir una púa del alambre para que te dé una opción que dándole a la F lo desmontas. Pero es más fácil poner una satchel. ¿Sabías que los puentes de Hellen Luce están tan mal diseñados que si bajo ellos pones una satchel, matas a todo aquel que haya encima como si fuera un tubo? A los tanques no los destruye, pero es como si pisaran una mina o pusieras una satchel al lado de ellos, pero no sobre ellos. ¿Sabías que aunque no puedes tirar suministros a las dos primeras franjas del mapa, puedes pasar la línea hasta el tercero y construir en el segundo? Esto lo hacemos nosotros tanto para los garris como para los famosos nodos. Te vas al sector 3, tiras en la línea justo los suministros con el camión, pero caminas un metro y te pasas al sector 2 y construyes lo que quieras. Así que cuando pierdas el sector 3 y 4, pues no pierdes todo. ¿Sabes que hay una referencia en el OPEC británico a la tortilla española? O eso es lo que creemos, porque si le das zoom al OPEC de los británicos, podrás ver esta inscripción. Para hacer una tortilla hacen falta 3 huevos y patatas y una sartén grande. Desconocemos este easter egg de donde viene, pero la realidad es que está hablando claramente de una tortilla de patatas. ¿Sabes que en Carentan hay un easter egg que trata de una granada santa, que hace referencia a la película de los Monty Python y la granada sagrada? Pero también es curioso que quien compre el videojuego de Hell and Loose sea Team 17, que sea quien tiene el videojuego Worms, cuya máxima herramienta para eliminar es una granada sagrada. ¿Sabes que podemos encontrar muchísimos cangrejos, sí, cangrejos, por Carentan y otros mapas, que es en referencia a un desarrollador de Hell and Loose y que incluso fue tanta la paranoia de la gente que se llegó a hacer un mapa para encontrar a los cangrejos? Para los veteranos como yo que conocimos el San Marí Dumont inicial, quizás recordéis el oso. Este oso era un guiño que había en San Marí Dumont y era un oso de peluche ardiendo. Este oso de peluche desapareció el día que cambiaron en San Marí Dumont, más o menos por el update 10 creo que fue, y pusieron el nuevo mapa de San Marí Dumont. ¿Sabías que en el modo ofensiva sí puedes dejar caer suministros del camión en las primeras dos líneas de sectores siempre que sea antes de capturar el primer punto? Por cierto, si no sabías, en el modo ofensiva, en el último punto enemigo no pueden dejar caer con coches, o sea, con camiones, drops de suministros. ¿Recordarás la artillería en Hell and Loose? Bueno, pues son Howitzer, por ejemplo, los aliados y los alemanes, entre 155 y 150 milímetros, lo cual quiere decir que estos cañones tendrían un alcance efectivo entre 4 y 7 kilómetros. Bueno, pues los mapas de Hell and Loose son de dos. ¿Sabías que en Hell and Loose, cuando tiran un airhead, todos los paracaídas de los airhead, sea cual sea la facción, es de color rojo? Pero eso sí, en los alemanes, todos los paracaídas son rojos, incluido munición y suministros. Así que cuando veas un paracaídas rojo, si no eres alemán, teme por tu punto. ¿Sabías que en el modo ofensiva los Garrison que aparecen predeterminados ignoran la regla de los 200 metros? Así que puedes hacer un garris pegadito a otro o más cerca, pero que sepas que lo ignoran. ¿Sabías que da tiempo y de sobra de construir los tres juegos de nodos nada más aparecer en el cooldown antes de la partida? Tan solo los supports tienen que tirar al suelo sus cajas de suministros, los ingenieros construir los nodos. Y en cuestión de dos minutos estará todo construido. Pero claro, para eso hay que estar organizado. ¿Sabías que los comandantes de tanque de reconocimiento, como puede ser por ejemplo el Puma, hacen una fotografía que aparece en el mapa para ver dónde están los enemigos? ¿Sabías que cuando los tripulantes de un tanque salen de él, siempre salen por la parte de atrás derecha del tanque? De esta manera, prepárate cuando creas que van a salir para poder abatirlos. ¿Sabías que si hay un muro que crees que no puedes saltar, pero mantienes presionado el espacio, posiblemente lo saltarás en una animación? Esto se debe a que el juego tiene tres tipos de medidas. La primera y la segunda se pueden saltar, lo que pasa que la segunda, creemos que no, porque con un solo clic en el espacio no lo salta. Pero si lo manteremos presionado, hace la animación de saltarlo. A esto le sumamos. ¿Sabías que prácticamente todos los muros se pueden saltar? Porque siempre hay objetos cerca de ellos que nos permite saltarlos. Ahí te echo un 2x1. ¿Sabías que realmente las barricadas no protegen de las ametralladoras hasta el nivel 2 de construcción? ¿Sabías que solo existe una velocidad de captura? Que da igual cuánta gente haya dentro, no significa que cuanto más soldados estén dentro del círculo se vaya a capturar o a defender más rápido. La velocidad es solo una. Lo importante es tener más soldados defendiendo o atacando que el enemigo. ¿Sabías que existía un mito hasta hace muy poco en Hell and Loose que decía que los garris son construidos por el comandante, se tardaba más en quitarlos? Pues esto es totalmente mentira. Hay dos velocidades para quitar un garris. Cuando está en los sectores de captura y cuando está más allá de ese sector. ¿Sabías que es mentira que este vídeo tiene 30 curiosidades sobre Hell and Loose que no sabías porque realmente no los he contado? Lo que sí es realidad es que tengo una lista de gente que no dejo entrar en mi escuadra porque no trabaja bien. Así que hasta aquí el vídeo de cosas de Hell and Loose que no conocías. 30 cosas de Hell and Loose que no conocías. Y bueno, espero que os haya gustado. Si sabes alguna que no he dicho, puedes ponerla en comentarios y la debatimos y la comentamos. Un abrazo a todos chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y yo te invito a que veas cualquiera de estos vídeos que van a aparecer en pantalla sobre mi GPTO porque la realidad es que me ayudaría mucho con el canal si me siguieses, si te suscribieses, le dices like, comentases cualquier de las cosas. Y agradecerle de corazón a toda esa gente que últimamente con el Game Pass se ha acercado a saludarme por los campos de batalla. Y que, bueno, pues no siempre puedo hacer mucho caso porque ahora mismo estamos ahí pegando los tiros. Pero que os aseguro de corazón que me da muchísima alegría poder encontrarme y poder conoceros. Y sobre todo que agradeceros muchísimo a aquellos que venís con palabras sobre mi salud, sobre mi recuperación. que poco a poco, me estoy ahogando, que poco a poco estoy logrando, pues, bueno, recuperarme y tan pronto, tan pronto como pueda y esté al 100% y yo noto que puedo retransmitir sin toser, sin hacer cosas asquerosas, sin estar constantemente con inhaladores y medicaciones y cosas, pues pueda retransmitir en directo, pues ya me he liado de lo que os estoy diciendo, pues será prontito. Pues, bueno, muchísimas gracias chicos. Como digo, aquí dejo vídeos y cosas para que vosotros ya le deis a todos. Un abrazo chicos y nos vemos en el siguiente vídeo.